Muy buenos días queridos hermanos, que Dios les bendiga grandemente en esta nueva mañana una nueva escuela dominical, un nuevo tiempo para aprender más de la palabra del Señor. Hoy tenemos una clase especial porque estamos culminando la carta primera de Tesalonicenses. Hemos visto a lo largo de esta carta una iglesia naciente, una iglesia que se formó de la nada se podría decir, con un pueblo, con otras costumbres, con otra forma de vivir, con otras cosas diferentes a lo eclesiástico, a lo espiritual, a lo divino, sino que eran otro tipo de costumbres más místicas o alejadas a lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero aún así comenzaron a cambiar su vida y transformar sus corazones porque era Dios el que estaba en medio de ellos. Era Dios quien comenzó a transformar vidas, era Dios quien comenzó a hacer cambios potentes, poderosos y sin lugar a duda que podemos ver las manos de Cristo obrando como lo hace el alfarero con el barro, el barro en las manos del alfarero como nosotros conocemos. Y es así mismo como Cristo moldea una vida, como Cristo transforma. Sea cual sea nuestra situación, nuestra realidad, Dios es el único ser que puede cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de mirar el mundo. Y vamos a buscar la solución en mil cosas, pero siempre vamos a llegar a la misma conclusión. Solo Cristo cambia, nadie más. Y Cristo es el que transformó a esta iglesia. Y hoy día tenemos algunas exhortaciones finales del apóstol Pablo hacia la iglesia. Y vamos a dar lectura. Primera de Tesalonicense capítulo 5 del versículo 16 al 28. Dice así la palabra del Señor. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retened lo bueno. Abstenedos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, dice el apóstol Pablo. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Podemos ver que en estas últimas palabras finales que el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Tesalónica, comienza a darle las instrucciones finales. Pero, ya no a las mismas personas. Y eso es lo bonito, eso es lo lindo, que a medida que vamos creciendo en el Evangelio, a medida que vamos avanzando, las instrucciones que la palabra del Señor nos entrega son diferentes. A la iglesia de Tesalónica, en primer lugar, era que vivieran en comunión, en amor, en alegría, que pudieran reunirse, juntarse, que pudieran hacer un grupo de personas, y que comenzaran a formarse en Cristo, que comenzaran a moldearse, comenzaran a transformar y a cambiar su vida. Pero hoy día, el apóstol ya le habla a personas que ya están consagradas en el Señor, personas que ya están preparadas para recibir, o para hacer, o para accionar, en relación a lo que se debe, de acuerdo a la sociedad que vivimos. Y le dice, está siempre gozoso, orá sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo a Jesús. Y empieza a decirle muchas más cosas, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retenerlo bueno, apartados del mal. Porque en el fondo le está diciendo, ustedes ya están preparados, ustedes ya tienen cierto nivel espiritual. Y si ya conocieron a Cristo, su vida debe cambiar, deben estar contentos siempre, a pesar de la dificultad, a pesar del problema. Porque Cristo está en medio, cuando Cristo está en medio, todo está bien. Dice, retenerlo, examinarlo todo, retenerlo bueno, eso ya son para personas maduras espiritualmente. Examinarlo todo, significa no cerrarme a las ideas de esta sociedad. No decir, no, yo nunca voy a hacer esto, porque esto no es de Dios. Examinemos, revisemos, inspeccionemos. Pero dice, retener lo bueno. Retener lo bueno significa que con sabiduría, con entendimiento y con conocimiento de la palabra del Señor, vamos a saber qué es lo que debemos guardar para nuestra vida. Qué es lo que debemos atesorar para cada uno de nosotros. Abstenedos de toda especie del mal, y el mismo Dios de pago santifico por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y culmina con esto tan importante que debe ser lo elemental y lo esencial para el cristiano, que es la venida del Señor Jesucristo. Pero la venida del Señor Jesucristo tiene un proceso antes, lo hemos explicado muchísimas veces, y siempre lo vamos a seguir diciendo. No se trata que yo hoy día digo, ah, Cristo viene, ya, ya, hoy día me voy con él. Sino que es un proceso que nosotros debemos llevar. Es un proceso que debemos vivir, que debemos accionar. Primero creer que Cristo viene. Y cuando creemos que Cristo viene, nuestra forma de ser cambia. Y así como cambió la iglesia de Tesalónica. Cambiaron sus costumbres, cambiaron su cultura, cambiaron su forma de ser, cambiaron su forma de hablar, su forma de referirse a los demás, su forma de tratar a los demás, su amor al prójimo. Cambió todo completamente. Porque Cristo hizo la obra en ellos. Y así como la ha hecho en su vida también, así como la ha hecho en mi vida también, Cristo ha cambiado en nuestra vida. Cristo ha moldeado en nuestra vida, Cristo ha transformado en nuestra vida. Y lo ha hecho para que hagamos una serie de cosas, como amar al prójimo, como servir con amor, como ser un buen cristiano, ser un buen líder, ser un ejemplo a seguir, leer la palabra del Señor, orar, estar en ayuno, en oración. Hacer una serie de cosas que conviene al cristiano, que le hacen bien para su vida, para su alma, para su corazón. Pero por sobre todas las cosas, de estar siempre, 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 tener la mente y en el corazón, la venida de Cristo. Porque Él viene por cada uno de nosotros y va a llegar ese momento glorioso y maravilloso, pero para eso debemos estar preparados, debemos hacer un camino que Él tiene trazado para cada uno de nosotros. Y eso solamente lo hace Cristo, en el corazón del cristiano. Cambia, moldea, transforma y hace el camino que debemos tomar para llegar a esa gloria, a esa maravilla que Él tiene preparada para nosotros, que es en el reino de los cielos. Que Dios nos bendiga grandemente en esta hora, que Dios confirme esta carta de primera tesalonicencia en cada uno de nuestros corazones y que haya sido de mucha bendición para cada una de nuestras vidas. Que Dios le bendiga grandemente. El silencio, tu gran rugido, quebró el poder, me da muerte. El silencio, tu gran rugido, quebró el poder, me da muerte. Amén.